¡Hagan los sentimientos de Irán a Bucato! ¡Espierta! ¡El torno Quirín Cerreño! ¡Las patronales en Rionco de las Tarlas! ¡Aquí están! ¡Puede los brazos, los amadores que tienen a fiesta el 22 de junio! ¡Arriba y las flores, flores! ¡Hablamos del nuevo orgullo santeño! ¡José González! ¡Muchas gracias, Ruiz! ¡Eh! ¡Gitanas, Gitanas de Llanera! ¡Venga! ¡Venga, amigos! ¡Venos atacados! ¡Penitivas! ¡12 de octubre! ¡Si Dios quiere! ¡En Muñoz de las Tarlas! ¡Oh! ¡Ay, mi vida me va a ir a llorar! Cuando me acalque de ella, de que voy a llorar Como me voy a hacer un siller tan linda y de dulce mirar Como me voy a hacer un siller tan linda y de tierno besar Cuando me acalque de ella, de que voy a llorar Como me voy a hacer un siller tan linda y de tierno mirar Como me voy a hacer un siller tan linda y de dulce mirar Yo he luo, 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 ay ya 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 Dios nos quiso caminante, Dios nos quiso caminante En la vereda del paso, sin pensar en el ocaso Para hacer los soles radiante, la vida solo es indante Donde siempre hay rosas finas, pero cortas las espinas Sabiendo que hay otros pies, que vienen pero al revés Por la senda del camino Amigos, Rolando con Miguel, de aquí de Riondo, residente en Ferreira Está al lado del Miguelito Barrio Hay mucho Miguelito Ahí, para arriba Echa el cabruchín Ahí Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!